Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo ver, cómo encontrar el historial de los Reels en Facebook. Es muy sencillo y funciona del mismo modo, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Para ello, nos iremos a la aplicación de Facebook, como veis en pantalla, y pulsaremos encima de nuestro perfil, abajo a la derecha. Ahora, una vez en perfil, pulsaremos encima de la rueda de ajustes que aparece arriba a la derecha. Deslizaremos hacia abajo hasta encontrar el menú de la actividad. Como veis, es este de aquí. Ahora pulsaremos encima de Registro de actividad. Pulsaremos encima de Historial de actividades. Y ahora pulsaremos encima de los filtros. Pulsaremos encima de todo de las categorías. Y ahora pulsaremos encima de tu actividad en Facebook. Ahora podremos ver diferentes menús. Pulsaremos encima de Reels. Y ahora escogeremos los Reels que hayamos visto. Por ejemplo, todos. Y aquí podremos ver que, por ejemplo, yo he guardado un efecto de un Reel y otro efecto de otro Reel. De este modo podremos ver todo el historial de los Reels que hayamos visto. Así que nada, esto es todo. Si tenéis cualquier otra pregunta, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.